hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy cristal siomara y estás aquí en los momentos con cristal ya tiene días que te había dicho que te iba a enseñar cómo limpiar piñas y de las que se ponen en la navidad hay que estarnos preparando ya entonces ya tiene como unos tres meses o más o menos dos y medio que fui a un bosque a recoger piñas y venían todas sucias luego entonces te voy a explicar cómo lave las piñas y espero que te sirva y si ves tienes cerca por ahí algún bosque ves a recolectar es bien bonito y súper súper padre y además de que adornan ya saque las ejes naturales las barnices las pintes de blanco les pongas brillitos las cuelgas las pongas al pino hay mil maneras de ocuparlas y además de que están muy bonitas así que quédate vamos a lavar piñas bueno aquí están nuestras piñas vamos a sacarlas miren estamos a revisar están sucias bien bien sucias y vamos a en una olla vieja que tengan por ahí está tengo que tiene hasta un hoyito adentro de abajo pero lo hago para ese tipo de cosas limpiar o sea que digo esas cosas que luego hago le vamos a sacamos las pinitas bueno y lo que vamos a necesitar es agua caliente miren tienen bastante basura y están secas y una vez que ya tengamos el agua caliente vamos a agregarle vinagre un buen buen chorro de vinagre porque eso va a hacer que se queden así como blanquitas o sea las limpia bien las desinfecta y un gran chorro de detergente para atrás con el agua caliente ahí posteriormente vamos a agregar nuestras piñas una por una está bien caliente el agua y ellas se van a remojar y obviamente van a soltar toda la mugre sucio que tengan mojenlas bien 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 y vamos a cepillarlas agitarlas ya las metimos las estamos acomodando bien a manera de que nos quepan yo la hice así de a poco de a poco de a poco y luego las vamos a empezar a refregar con un cepillo que tengamos por ahí ya las agito las agito bien 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 las las vuelvo bien y en el agua con vinagre van a soltar toda la basura y mugre y sucio que tengan es se van a empezar a cerrar porque siempre que se mojan las piñas se cierran pero no importa porque después obviamente cuando ya están secas que se abren y ya quedan limpias y van a soltar mucho mucho sucio agiten las agiten las y si tienen por ahí algún cepillito o algo con que refregar yo tengo un cepillito viejito pero bien que me ayuda miren el agua ya empezó a ponerse sucia que esté y a cepillarlas agiten las agiten las lo más que puedan hasta abajo todas todavía no se cierran quiere decir que están soltando la mugre y ahora sí con el cepillito vamos a darle duro lo más que podamos a nuestras piñas esto lo vamos a hacer cada una de las piñas bien bien refregaditas para que nos queden lindas y limpias así nos vamos a demorar un buen tiempito esto lo hice cerca les digo que las estuve haciendo de a 30 de a 20 de 50 y fueron un montón antepines ya estoy casi terminando de limpiarla según yo le saco todos los este los pinitos o palitos que tienen metidos y basura el agua está completamente sucia como pueden ver y sigo cepillando así van a hacer con todas las piñas que tengan para que les queden bien 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 bonitas y si gustan cuando ya estén lavadas y enjuagadas se pueden secar al horno unos 15 o 20 minutos con el horno a 200 grados yo la seco al sol sinceramente así como las lavo las las luego las procedo obviamente le damos a enjuagar bien bien enjuagar y a sacudir ya se están empezando a cerrar pero todavía tienen algunas partes abiertas y le saco lo más que pueden el agua está completamente sucia ya saco las agito las agito para si las dejan de un día para otro pues mejor porque entonces se blanquean más el vinagre las las pone como más blanquitas como más colores de palito así muy bonitas yo las hago así rápido el agua caliente también rápido hace que se le caiga toda la cochinada que tenga adentro y una vez que ya esté se lavaron voy a proceder a tirar el agua se ve bastante sucia y ahí todo lo que tiraron nuestras piñas voy a enjuagar mi olla vieja que hasta hoyito tiene pero me sirve bastante para este tipo de situaciones y ahí vamos a proceder a ahorita echar nuestras piñas ya enjuagadas bueno pues entonces a enjuagar piña por piña al chorro del agua sacudan las sacudan las bien 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 a manera de que se les salga todo lo más que se puede así una por una hasta que tengan listas todas todas las más posibles más bien todas las que hayan recogido las que tengan en casa igual si tienen del año pasado igual pueden hacer lo mismo porque ya ven que aunque se guarden siempre se ensucian yo aquí la ve así todas 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 algunas todavía les alcancé a cepillar que todavía no acababan de cerrar bien y bueno ya las tengo listas ya está mira como ya ahorita ya ya se cerraron ya están bien cerraditas las pinitas y lo que voy a proceder ahorita es ponerlas a secar al sol directo con unas tres oleadas oleadas fuertes miren toda la basura que les salió ya vieron y no son más como unas 15 piñas no no creo que sean más bueno pues es el proceso más rápido y práctico para limpiar nuestras preciosas piñas una vez que están secas miren qué belleza así nos quedan sequitas les digo yo la seque al sol y miren están preciosas las puedes pintar ponerles un poco de brillo y bueno así espero que te haya gustado el vídeo ya sabes dale me gusta compárteme y suscríbete al canal y nos vemos pronto adiós